Música Después fui en esa casa de niños en Saint-Güen, cerca de Olorón, Sainte-Marie, y pues trabajaba mi tío como cocinero en esa casa con otros españoles. Y en esa casa había muchos niños refugiados de personas que habían perdido el esposo o la mujer, en fin. Sí, pues esa colonia era una colonia de niños que funcionó desde 1946, seguramente a los 1950. Todos ellos eran de familia republicana y habían más o menos los padres participado al maquis en Francia. Era dirigida por personal español. En esa casa participaron también personas americanas de un servicio que se llamaba el servicio Unitarian Service Committee. No, comité. Eso en inglés. Música 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 Música